La doctora María Cordero Roble, que va a comenzar el juicio este mes sobre su extinto hermano, donde supuestamente la pone implicado y debe estar detenido por Guaidá. ¿No, doctora? ¿Cómo le va? Buenas días. Buenos días, Daniel. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Sí, como les decía hace un momento, ya está confirmado que el 15 de octubre va a comenzar el juicio oral y público en contra de Paul Guaidá. Del 15 al 29 de octubre van a ser las audiencias del debate oral y público a partir de las 9 y media de la mañana acá en tribunales. ¿Qué dicen? ¿Está todo armado, listo para darse, no va a haber alguna objeción? Digamos, alguna chicana por parte de la defensa porque vienen hace mucho. Está todo listo. Obviamente que cuando se abra el debate, la defensa tiene oportunidades para plantear algunas cosas que ellos consideren o tengan preparado unos conscientes que pueden presentar o pedir algún tipo de nulidad, algún tipo de chicana, como dice usted. Pero de nuestra parte, de nuestros abogados, de la fiscalía, creo que el expediente está más que claro y está con todas las pruebas, con todos los testigos. Entonces, están dadas las condiciones para que se celebre efectivamente el juicio. ¿Y expectativas cuáles son? ¿Las relacionadas a que todo se desarrolle sin que intervengan algunas acciones? ¿Digamos, digamos, que puedan impedir la continuidad y el desarrollo normal de... No, la verdad es que no pienso en qué es lo que pueda llegar a hacer la defensa. No estamos pensando en eso como familia. Estamos tratando de estar tranquilos, estar unidos, estar en paz, reflexionando. Obviamente, estamos pensando en nosotros como llegar a este juicio y vivir por lo que hemos luchado todos estos años. Porque esto, lo que nosotros buscamos era que se realice un juicio contra Paul Guede y no que la causa quede prescripta con muchas otras causas que no han llegado siquiera a esta instancia. Entonces, la verdad es que lo que haga la defensa no me preocupa, no es algo que esté en mi cabeza. Sabemos que nosotros ya hemos hecho todo lo que tenemos para hacer. Nuestros abogados han hecho todo lo que tenían para hacer. Que el expediente está completo, están todas las perices. Y ya depende, dependerá del tribunal la sentencia que dicten, cómo ellos interpreten esas pruebas. Lo que sí estamos convencidos de que el trabajo de nuestros abogados ha sido muy bueno todos estos años y les queda todavía esta etapa donde van a poder explayarse sobre todas esas pruebas y todo ese trabajo en el que vamos a sostener el homicidio simple con todo lo eventual. Se va a luchar por una condena con esa figura. Y bueno, no podemos hacer más nada nosotros. Ya no están en nuestras manos y eso lo tenemos claro, están en manos ya del tribunal. Y vamos a esperar el resultado y queremos estar tranquilos como familia, como les digo, unidos. Nosotros tenemos niños chiquitos en la familia, mis hijos, mis sobrinitas. Tenemos que organizarnos como familia para poder estar presentes estos días. Nosotros los vivimos más desde lo emocional que desde lo legal ahora. Para eso van a estar, y justamente nuestros abogados, que van a hacer la parte legal, objetiva, fría, que nosotros no podemos tener esa frialdad. Imagínense que vamos a escuchar cómo pasó todo lo que pasó hace 10 años atrás. No obstante eso, bueno, usted habló del tribunal de dos integrantes. Del tribunal, los jueces, que va posiblemente condenan, digo posiblemente, y del otro lado la acusatoria de los abogados de ustedes. Y la fiscalía también. Ahí está, eso voy. Se está olvidando de la... Porque acá el protagonismo es el fiscal. Así es. El fiscal coincide con ustedes, con la figura legal, porque él es que después va a pedir. Porque si él dice no haya otro momento, aunque los abogados suyos digan, el tribunal se quedará sin fundamento y no lo podrá. Desde la fiscalía se sostiene, ¿no es cierto?, la figura del homicidio simple con dolo eventual. De hecho, ya en su momento, cuando se lo procesó, se lo procesó desde la fiscalía con esa figura. Se mantuvo. Así está elevado a juicio. Y también somos conocedores. Hemos aportado, ¿no es cierto?, con nuestros abogados y demás, todos los antecedentes que hay en el país de condenas, de asesinos al volante, conductores que manejaban en estado de ebriedad y han matado personas por el hecho de haber manejado en estado de ebriedad un vehículo. Entonces, hay muchos antecedentes en Argentina. En la ruta capital tenemos dos antecedentes, uno condenado a nueve años y otro condenado a catorce años con condenas firmes, solamente por el hecho de ir en estado de ebriedad. En el caso de Polo Guaidada, aparte de estar en estado de ebriedad, estaba con un brazo enyesado y conducía a 120, los atropelló a 127 kilómetros por hora, cuando en la zona de la puntilla no se puede ir a más de 40 kilómetros por hora. Entonces, todas esas otras circunstancias es que sea más grave el hecho y vamos a invocar todos esos antecedentes, ¿no es cierto? Córdoba tiene fallos confirmados por el Tribunal Superior de Justicia también del año 2023, del año pasado, confirmaciones de condenas por conducir y matar en estado de ebriedad. Claro, doctora, ¿se reunió usted con el fiscal? En este caso, tengo entendido que es el doctor Daniel Salazar. No, el doctor Daniel Salazar se inhibió. ¿Por qué no tiene? Bueno, ahí están las clases. Sí, con los jueces, bueno, nos paso con el fiscal. El señor fiscal de Cámara dice, en el escrito por el que se inhibe, que él no puede entender porque su cuñado, o sea, el hermano de su esposa, está casado con una hija de Paul Guaidá, padre, digamos, una hija que habrá sido reconocida con posterioridad, la verdad que no me interesa, pero que comparte sobrinos, el fiscal, con Paul Guaidá, hijo. No es causal porque no tiene un parentesco directo, ¿no es cierto?, con el acusador. Y también dice que se inhibe porque tiene trato cordial conmigo y con mi mamá, así está escrito, pero un trato cordial tampoco. Yo tengo trato cordial con usted, con usted, con Chilecito, tenemos un trato cordial. A él le pagan como fiscal para que vaya e imparta justicia. Así es, pero bueno, si él se ve afectado y piensa que no va a estar en condiciones, bueno, en definitiva le tenemos que agradecer porque se inhibe, ¿no es cierto?, pero bueno, no son causales de inhibición. ¿Qué va a ser el fiscal entonces en el debate? En principio, según lo que se nos ha informado, sería el doctor Ormeño y también podría estar el doctor Torres Pagnuzal. O sea, fiscales vamos a tener. O sea, el fiscal Ormeño, ¿quién Ormeño estamos hablando? El agente, los agentes fiscales van a tener que ejercer. ¿Y el que está transitoriamente ahora? No sé en qué condición está legal. ¿El único fiscal en la inspección de Torres Pagnuzal? Hay tres agentes fiscales ahora. ¿Pero los dos son transitorios? Alaniz y Ormeño, sí. Algunos de los agentes fiscales van a estar en el juicio, ocupando obviamente el... ¿Están confirmados, doctor? Sí, sí. Después no se vaya a sorprender porque no hay fiscales. Sí, nos han dicho que van a estar el doctor Torres Pagnuzal y Ormeño. Así que está todo confirmado, ya está todo en marcha. Comienza el martes 15 de octubre a las 9 y media, como les decía hace un momento, hasta el 29 de octubre. Son más de 10 días de audiencias. ¿Testigos están todos? Están todos los testigos. ¿Mala reconstrucción del lecho? Va a haber una reconstrucción del lecho también en el lugar. Será, digamos, a la noche, ¿no? No creo que lo hagan a la mañana. No, no les sabría decir a qué hora. Yo pienso que será de día, por los horarios que maneja la justicia, porque tiene que ser en días y horas hábiles. Las pericias han sido realizadas ya en su momento, también en el lugar está todo el trabajo que ha hecho la policía judicial. También nosotros hemos puesto nuestros peritos, accidentológicos, están las pruebas de alcoholemia, está todo, todo, todo está incorporado ya al expediente. Bueno, es el momento en el que los jueces del tribunal van a tomar contacto, ¿no es cierto?, con toda esa prueba. Y bueno... Y más lo antecedente, que usted en mucha oportunidad le ha manifestado que violó lo que le dio la justicia, que no podía... Bueno, tuvo una agresión con su expareja en la Rioja. Sí, con su expareja en la Rioja, eso está también en el expediente. Bueno, está todo completo, nosotros consideramos que está todo y como le dije, ya está en manos del tribunal, que va a estar integrado por el doctor Yomero, Alberto Yomero, que es el juez de paz letrado. Ah. Sí, el doctor Yomero, una juez... O sea, acá vemos como todas las dificultades que hemos tenido para conformar el tribunal, una jueza de la Rioja Capital, que es la doctora Sara López Douglas, y la jueza de acá de Chilecito de violencia de género, Florencia Alfonso. Por eso, ellos van a integrar el tribunal. ¿Y el presidente quién estará? El doctor Yomero. Paralelamente a todo lo que tiene que ver con lo legal o técnico, ¿ustedes como familia aceptarían cualquiera fuera la decisión? Digo, y de alguna manera también se permitirían de que Carlos pueda descansar en paz. Nosotros, primero permitirnos que Carlos pueda descansar en paz, como que sería que somos nosotros los que dependiera de nosotros ese descanso en paz, ¿no es cierto? El que descanse en paz una víctima y que una familia tenga paz depende del accionar de la justicia, en primer lugar. conforme, vamos a estar conformes con el dolo eventual, el homicidio simple con dolo eventual, porque estamos convencidos, 8 a 25 años, estamos convencidos de que el accionario de Polo Guaidá cubre todos y cada uno de los requisitos para el dolo eventual. Vamos a luchar por eso, tenemos fe, tenemos fe, tenemos fe de que los jueces van a interpretar eso, y si no es eso, tenemos otras instancias también para recurrir, así que nosotros en paz podemos vivir nosotros como familia en paz. Carlos, yo sé que mi hermano y mi hermana está en paz, pero no estamos en paz en relación al asesino. No se puede vivir en paz, no hay justicia, no podemos vivir en paz en relación al asesino, que circula hace casi 10 años por nuestra sociedad, donde hay gente que no lo conoce y que trata con un asesino al volante, que trata con alguien que le debe a la sociedad, y no estamos en paz porque la justicia continúa amparando o amparó durante estos casi 10 años esa situación. ¿10 años pasaron? Bueno, 9 años y 5 meses, son casi 10 años, o sea, estamos más cerca de los 10 años que de otra cosa. Entonces, la paz para las sociedades, una sociedad pacífica, se construye, se mantiene, se sostiene, cuando las instituciones, sobre todo el poder judicial que actúa ante los conflictos, que surgen entre personas, entre varias personas, actúa y le pone fin a ese conflicto. Hace 9 años y 5 meses que estamos en conflicto, no solo contra Paul White, sino que estos 9 años y 5 meses hemos tenido que luchar también contra la justicia. Entonces, esa paz, apuntamos, profe, que se nos dé la paz y la tranquilidad de saber que yo voy a poder pasar, que mi mamá va a poder pasar por Chilecito y no nos vamos a cruzar con un asesino impune, que no ha recibido castigo, como hay muchos que circulan por Chilecito que nunca han tenido castigo por los hechos delictivos que han cometido. El día que Paul White pague su condena, cumpla su condena, nosotros, los corderos robes, los pedones, los basan, los yates, que son los apellidos de mi familia, no le tenemos nada para reclamar a White, nadie le va a reclamar nada, porque va a estar saldada esa deuda que tiene él por lo que hizo. Pero mientras no salde esa deuda, es básico, es de una lógica básica en la sociedad, si no se salda la deuda, si la justicia es quien tiene que resolver estos conflictos, no los resuelve. Está la herida abierta, de hecho nosotros tenemos nuestras heridas abiertas hace 10 años. María, paralelamente, ¿qué opinas sobre el hecho ocurrido recientemente, que tuvo características también muy parecidas, digamos, el accidente en la misma ruta? Yo creo, sinceramente, y eso también es parte del por qué nosotros luchamos tanto por que haya un juicio y por que haya un castigo para Paul White, que es que mientras no se tome conciencia de que manejar un vehículo en estado de ebriedad, alta velocidad, suponiendo el caso, no lo conozco, de verdad que no conozco, no estoy informada porque justo ha pasado este caso cuando nosotros estamos con los preparativos del juicio, entonces no he escuchado mucho tampoco a la prensa, no tengo mucho contacto, pero el hecho de, si lo que se sabe es que el conductor se fue del lugar, eso se sabe, el hecho de que no se tome conciencia de lo que implica manejar un vehículo, lo del riesgo que implica manejar un vehículo, el de no asistir a una víctima, si sabemos fue un error, pasó lo que pasó, me tengo que quedar a asistir a la víctima, es un ser humano, son seres humanos que necesitan, ¿no es cierto?, de asistencia. Mientras no se castigue, sigo en la misma postura, si no se castiga a los que obran mal, la historia va a hacer que se sigan repitiendo estos hechos. Ustedes como abogada, como está haciendo el doctorado, ¿no se juntan con las otras familias de todas las otras provincias, incluso las provincias de la provincia de Mendoza, ocurrieron muchos casos hace poquito nada más, digo, de cambiar la figura, porque cambiar la figura, la única forma que la gente va a saber, no, si tomo, subo, sé que voy directamente preso, me van a condenar, porque así la condena, digamos, beneficia. Hay muchos proyectos presentados, proyectos de ley, el que se ha aprobado en el 2017, que es uno que, a mi modo de ver, está mal, porque el agravamiento del homicidio culposo, tendría que estar más claro, ¿no es cierto?, como en otras sociedades, en otros países, está bien claro que el hecho de que vos cometas un accidente, entre comillas, un siniestro vial, estando en estado de ebriedad, es homicidio simple. Hay una intención, ya se sabe, porque vos ya sabes, no te puedes subir al vehículo estando en estado de ebriedad. Entonces, si vos te subís, vos estás asumiendo la consecuencia de que podés llegar a matar. Entonces, en otros países, Suiza, los países más, como se dicen, se conocen como más desarrollados, es clara, y se te quita la licencia de por vida. En cambio, acá a Paul Guaida de atropelló, y cuando lo descarcelaron, le dijeron que por cinco años no podía manejar. Entonces. Y otros hechos donde los que han sido condenados con la quita de la licencia, siguen manejando lo mismo. Siguen manejando lo mismo, no hay control, no hay, es todo un eslabón de irregularidades que hacen que, bueno, ¿cuál es el mensaje? Es decir, como dice Daniel, si yo sé que no castigan a nadie, y yo me voy de fiesta, tomo, total, ¿cuánto voy a estar preso? O sea, que la tolerancia cero, cháchara. La tolerancia cero es cháchara. Y si tuvieramos un tribunal, creo que era lo mejor, ¿no? Un tribunal popular, que no se adhile a la provincia todavía, ¿no? Porque si no, tienen miedo los políticos, son los primeros que van a ir presos, digamos, ¿no? Pero en este caso, si tuviéramos un tribunal, digamos, estarían más de acuerdo a lo que tiene que ver con la sanción, ¿no? Yo, ahora, como dice usted, estoy con el doctorado, estoy leyendo un montón acerca de la justicia, el acceso a la justicia. Hay cuestiones en el razonamiento muchas veces de los jueces que se apegan a lo que se conoce como el just positivismo, ¿no es cierto? La corriente just positivista del derecho que dice, bueno, a ver, el hecho tiene que encuadrar dentro de esta norma. Si no encuadra, no es esto. Y no se olvidan del sentido común, ¿no es cierto? Porque antes del sentido o de la lógica que pueden aplicar los jueces, el razonamiento, hay un sentido común que tenemos todos, los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué se trata de un tribunal? Por eso, los tribunales de juicios por jurado son personas elegidas al azar, de distintos grados de conocimiento, porque el sentido común es común. Entonces, hay cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que haya pasado esto y que esta persona no tenga castigo? Los jueces lo encuadran, tienen toda la justificación, ¿no es cierto? Para decir, no, porque esto no es, y tienen toda la fundamentación, pero esa fundamentación no tiene sentido común, no tiene lógica. Y en eso también va la función de los legisladores, que muchas veces sancionan ley y que no tienen lógica, que no tienen sentido común. Y eso es lo que falta. Les cierro la idea. Las nuevas corrientes del razonamiento, ¿no es cierto? Judicial, del razonamiento legal, dice, yo no me puedo quedar solo con lo que dice la norma y subsumir un hecho en una norma. Sí, es un principio general, pero también tengo que acudir a otras situaciones, a otros razonamientos, y llegar a la justicia real. Dictar una sentencia que sea justa, no que sea legal. Porque yo puedo hacer una sentencia que sea legal, pero no es justa. Lo que dice usted, lo he escuchado en su momento con el colega Albrecht, cuando Mario Milo Pagoto estaba en el Tribunal Supremo de Justicia, le toma juramento a Torre Panosa, y a Claudia Sárate le dice que tienen que poner un oído en el pueblo y el otro oído en el código. Que eso sería la verdadera justicia. Esa es la verdadera justicia. Y aprovechando, ustedes son también ese oído en el pueblo. El pueblo los escucha, ustedes los ven. El pueblo también saca sus conclusiones de acuerdo a lo que usted dice. Mira, yo le saqué una foto en este hecho y el juez está diciendo una cosa o el fiscal dice una cosa y yo tengo esta, yo vi, y hablé con el testigo y me dijo tal otra cosa. La gente escucha eso y dice, y comprueba también, porque muchos dicen, ah, no, somos jueces, somos del Poder Tribunal, del Poder Judicial, somos nosotros los que entendemos nada más de derecho. El derecho la gente también lo entiende. ¿Por qué? Porque escucha a usted y escucha al juez. Escucha lo que dice la policía, dice el informe policial y escucha lo que se dice después en la justicia. Y la gente saca sus conclusiones también. Y ese es el sentido común. Y por eso, yo siempre les agradezco a ustedes que ustedes, yo les decía a un colega, han hecho que el expediente que está ahí adentro, que son copias, fojas, salga de tribunales y que yo les comentaba a ustedes y ustedes le hacen llegar a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque antes era todo cerrado, ¿no es cierto? Las causas judiciales de la puerta para adentro. Y son ustedes los intermediarios para que la gente conozca también cuáles son sus derechos, que pida, que reclame. Tenemos derecho de reclamar, tenemos derecho de pedir. No podemos decir, ah, no, a vos no te corresponde o esto, qué sé yo, como nos ha pasado, no tenemos jueces. Y si nosotros hubiéramos dicho, no, bueno, no hay jueces, no podemos hacer nada. No, sí, tenemos derecho a un juez. Busquen de donde sea un juez y nos ponen un juez. ¿Usted cree que la familia Guayda quería llegar a eso, lo que acaba de decir, al desgaste? Al desgaste. Y decir, como mucha gente dice, no, déjale para Dios. Exacto. Muchas veces, me escucha también gente que nos dice, dejen para Dios, vivan tranquilos. No, si nosotros vivimos tranquilos, o sea, nosotros trabajamos, hay que pedir, hay que reclamar lo que es de uno y eso, la justicia, dar a cada uno lo suyo. En el marco de la lógica esa que dice usted, sentencia legal y sentencia justa, ¿se pueden juntar alguna vez? Yo creo que sí, obvio, no podemos dictar una sentencia contraria totalmente a la ley, pero tiene que buscar la justicia, en definitiva. La justicia, una justicia que sea reparadora. La justicia, usted piense esto, que después de 10 años que Paul Guaidat vaya, ¿no es cierto?, que sea condenado y vaya a cárcel, es una sentencia justa. ¿Repara todo lo que hemos vivido nosotros con la justicia? Todos estos años, usted piensa que eso repara y sana y hacemos borrón y cuenta nueva y larga? No. ¿No es cierto? Entonces, por eso tiene que tratar de ser justa la sentencia, porque tiene que llevar esa sensación de que fue suficiente lo que se hizo. ¿Cree que le va a dar más agilidad esto que han aprobado ahora la defensa de la víctima? La defensoría de la víctima, la ley de asistencia a las víctimas, sí. Obviamente que todo lo que está declarado en lo formal después se tiene que llevar a la práctica y se necesita plata, se necesita recursos para poner en funcionamiento eso. Pero la Constitución ya está promulgada, aprobada. Ya está, la Constitución lo prevé, la ley también, porque la ley es del 2019, si no... ¿Ya tendría que hacer caso de Estado con un abogado a usted? Con un abogado, hay que, por eso digo, faltan los recursos. Yo puedo tener la ley y decir, sí, usted le corresponde un abogado gratuito, pero después voy y no hay nadie que me pueda patrocinar. Entonces, faltan los recursos, faltan equipos interdisciplinaros que asistan a la víctima. Nosotros en todo este año nunca se ha presentado a nadie del Estado en representación de cualquier institución del Estado. Es decir, usted necesita un psicólogo, usted necesita un psicopedagogo para sus hijos, usted necesita o para mí o para mi familia o para otras familias que han sido víctimas. No hay una asistencia, salvo muy puntuales casos, donde se pueda hacer un tratamiento de las víctimas. Entonces, sí lo veo bien porque sabemos que el sistema penal es garantista en Argentina, pero todos los derechos las garantían para el acusado que cometió el delito y la víctima totalmente sola, totalmente sola, desamparada y con la suerte de que tenga dinero para pagar un abogado, con la suerte que en una oficina pública tengan tiempo para llevarle el caso, con la suerte de que a alguien le interese llevar su caso. Entonces, bueno, espero que se operativice, que se materialice esa ley, esa oficina de defensa de la víctima y que bueno, que todos tengamos el derecho para todos, para todos y todas las ciudadanas. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, o sea, ciudadanos que acceden más fácil a la justicia porque tienen la posibilidad de pagar un abogado y el que no tiene la posibilidad de pagar un abogado, ¿qué hacen? Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.